Paracas, un sismo de magnitud 5,0 en la escala de Richter, sacudió hoy el estado venezolano de Sucre, en el noreste del país, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños, informó la Fundación. Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUMBISIS, el organismo, adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, situó el epicentro del sismo a 11 kilómetros de la localidad de Irapa, en Sucre, con una profundidad de 85,4 kilómetros. Foto, Pixabay. Más temprano también se había registrado un sismo de magnitud 3,3 en este mismo estado, pero en la localidad de Wiria con una profundidad 84,3 kilómetros. Ante estos eventos el ENTE siempre, recomienda mantener la calma, porque, asegura, son normales en Venezuela, ya que este es un país sísmico. FUMBISIS registró el 9 de mayo de 2015, en el estado Zulia, oeste, fronterizo con Colombia, el mayor sismo de los últimos años que alcanzó una magnitud de 5,6 en la escala de Richter. En esa ocasión tampoco hubo daños registrados, esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Venezuela sismo magnitud 5,0.